En este tercer bloque de Mejor de Mañana, programa de día viernes y nos preparamos ya para recibir a nuestra próxima invitada. Estamos con Consuelo Martínez, que recibimos también con un aplauso, que viene en representación de todos los voluntarios de la Asociación Pempa. Los hemos escuchado nombrar más de una vez, porque son muy importantes en nuestra provincia. Ellos rescatan equinos. Bienvenida, Consuelo. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Placer enorme recibirte. Bueno, hace rato que queríamos charlar con la gente de Pempa porque la verdad que valoramos muchísimo el trabajo que hacen, sobre todo porque es voluntario y desinteresado, siempre lo decimos. Ellos sin recibir ningún tipo de remuneración, simplemente lo hacen por amor a los animales y en este caso en particular trabajan con lo que son los caballos. Exacto. Nosotros en el comienzo de Pempa éramos también corral del Estado, por lo cual trabajábamos con pequeños animales también. De todo tipo de animales que ingresan en la categoría de ganadería, digamos. Pero en el día de hoy nos dedicamos específicamente solo a equinos. ¿Por qué se han encontrado con que son animales muy vulnerables, muy maltratados? ¿De dónde surge esta necesidad? Surge principalmente, en realidad la asociación surge de un rescate espontáneo, rescate hace unos siete años más o menos, de un rescate de una yegua que estaba en muy malas condiciones, que estaba tirando una carretela, pero lo que nos llamó la atención principalmente fue el maltrato que estaba sufriendo este animal. Con lo cual dentro de ese rescate fue como empezar a decir, bueno, a ver qué puedo hacer desde el lugar de ciudadano para hacer algo por estos animales que tienen tan vulnerados los derechos en general. Bueno, en ese momento fue cuando surge la asociación de forma informal. Se empiezan a reunir un grupo de personas súper amantes de los animales en general. Y bueno, y ahí, ahora legalmente, hace unos seis años llevamos el título de asociación. Tenemos todo, digamos, en la legal. En todo un respaldo. Claro, tenemos todo un respaldo legal que es súper importante. Así que, bueno, por el momento ya estamos cumpliendo siete años. Perfecto. Este año vamos a cumplir siete años, perdón, de la asociación. Y bueno, principalmente nos dedicamos a eso, a la recuperación, al rescate de los sequinos en situación de maltrato y, bueno, rescatamos de todo tipo de situaciones. Consuelo, sabemos que está prohibida la atracción a sangre. Lo vemos en algunos casos puntuales. ¿Cómo ven ustedes esta evolución? Quizás hay menos casos, han podido rescatar muchos. ¿Cómo ha sido esta transición? Mirá, en realidad te comento una corrección. No está prohibida la atracción a sangre. De hecho, hoy en día la atracción a sangre está solamente prohibida con decreto municipal en Godecruz y en Capital. Son los únicos dos municipios que están. Bien, solamente dos departamentos. Exacto. En la provincia no está prohibido, no es algo ilegal, por lo cual nosotros no rescatamos apelando a la atracción a sangre, sino que rescatamos apelando a la ley de maltrato animal, que es la 14.346. Claro. Esa ley es la que a nosotros nos respalda para poder rescatar a los sequinos en malas condiciones que nos encontramos. Bien. Así que empezamos por ese lado. Bueno, nombraste dos municipios, y esto se ha replicado en varias partes del país, que deciden adoptar esta modalidad de decir, bueno, vos nos entregás tu caballo, tu herramienta de trabajo, es triste decirlo así porque se trata de un animal, pero le intercambian por una moto, por ejemplo, para que ellos puedan seguir transportando su carga, seguir trabajando, pero que el animal quede en buenas condiciones y no sea explotado. Estaría buenísimo que varios municipios y cada vez más puedan sumarse a ese ejemplar, esto que han hecho en muchos casos. Particularmente hoy están difundiendo muy fuerte en las redes sociales, en distintos medios de comunicación, la situación de una yegua que han llamado Paloma. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Exacto, nosotros en este momento nos encontramos en una lucha muy particular, es la primera vez en la historia de PEMPA, dentro de los siete años que llevamos como asociación, ya sea informal o formal, es la primera vez que nos ocurre un hecho como este donde un equino rescatado de una situación puntual de maltrato nos piden y se aprueba la restitución de este animal a la persona que lo había maltratado previamente. ¿Lo aprueba la justicia esto? Lo aprueba la justicia, exacto. La fiscalía correspondiente dentro del... que bueno, estaba a cargo de este caso, decide considerar que las pruebas no son suficientes para probarlo como maltrato animal y decide restituirle al animal a los previos dueños que eran los que ejercían este maltrato. ¿Y ustedes en qué condiciones la encuentran a Paloma? ¿Por qué deciden ir a rescatarla? ¿Qué tipo de denuncias recibieron? Nosotros el día 12 de octubre del 2021 recibimos un llamado de una persona que trabajaba como en el mismo basural donde estaban los caballos, recibimos un llamado informándonos que había uno de los cinco equinos que rescatamos en ese mismo día que se había desmayado, se había desplomado. Era una imagen muy shockeante, de hecho estaban los videos de esa situación. Había una imagen muy fuerte de ver un caballo que encima ni siquiera tenía tamaño de adulto, ya que era un potro, tenía 3 años, se desploma por la deshidratación, por el calor, por el bajo peso, por todo, por toda esta situación por supuesto, los chicos nos llaman súper preocupados porque era una persona que conocía la asociación, se comunica con un voluntario y empezamos el protocolo que tenemos de rescate. Luego de ese momento nosotros, ahí que en imágenes justamente se ve la situación que esta persona le preocupa tanto, nosotros acudimos a ese lugar donde nos encontramos con cinco equinos en terribles condiciones, tanto corporales como de salud, y por supuesto todos atados a la carretera, al caballo que se desploma en ningún momento se le retiran los artefactos de la carretera, ni siquiera acuden a socorrerlo. Exacto. Y bueno, en el predio tampoco se les permitía darles alimento, darles agua, incluso, bueno, bastante cruel es la situación. Nosotros acudimos, después de un montón de trámites de papeles, logramos que los caballos salgan de ahí por lo menos, esperan unos días en el corral del Estado y luego nos los depositan a nosotros, que en realidad la figura legal se llama depositario judicial, con lo cual nosotros igual preferimos dirigirnos a esto como cuidadores, ya que en realidad nosotros somos los cuidadores los que los protegemos y los que velamos por su salud y por su estado, por la mejoría de su estado en realidad. Y entonces, ¿qué pasa? Aparece el dueño, quien tenía estos animales y dice, los quiero de vuelta. Exacto, nosotros no estábamos informados de la situación en la que la fiscal que toma el caso, cuando recibe todas las pruebas, informe veterinario, fotos, todo lo que nosotros adjuntamos, no lo considera suficiente para catalogarlo como maltrato. ¿Qué más necesitará la fiscal? Digo, porque eran elocuentes las imágenes, ¿no? Por supuesto. De las timaduras que tienen en el cuerpo, mira, de las condiciones, a la carretera, atado todo el día, ni siquiera con un ratito para moverse en libertad. Nosotros lo que hemos mostrado ahí es solamente las imágenes de Paloma, porque imágenes fuertes teníamos de los cinco caballos, venían los cinco en estados muy complicados. Esa solamente es Paloma, para que se den una idea, ella llegó muy baja de peso corporal. Los veterinarios tienen una puntuación en la cual nueve es el puntaje más alto, la mejor condición física, y cero es la peor. Estos caballos estaban en condición cuatro aproximadamente. Muy bajo. Un número muy bajo realmente. Y además, como agravante, habían llegado deshidratados, habían llegado sin comer ese día, habían llegado muy agotados con un golpe de calor. Había sido un día en realidad bastante pesado en temperatura, así que no fue una cosa menor. Bueno, nosotros después de todo esto, nos hemos demorado seis meses en restaurar estos animales a lo que corresponde el estado de salud que un animal, que un equino debería tener. Nos ha llevado todo este tiempo, así que imagínense, además de los recursos económicos que hemos destinado a nivel veterinario, a nivel medicación, a nivel planes alimentarios específicos, no solamente recursos económicos, sino recursos de tiempo, de trabajo, de cariño, de todo el esfuerzo que hemos hecho. Y también una rehabilitación emocional que no es menor, que el caballo después de sufrir tal maltrato, llega realmente, podemos decir, resentido, claro, asustado también, muchas veces enojado, y no es una culpa que tenga el animal, por supuesto, porque realmente no es algo que ellos manejen, es simplemente defensa propia de decir, bueno, no me acerco al humano porque realmente no la he pasado bien cuando me acerqué, entonces nosotros también hacemos una rehabilitación emocional que nos lleva mucho tiempo, que es hermosa, que después de un tiempo te das cuenta que el caballo vuelve a confiar y que te da todo el corazón, que es increíble, que es lo que por fin ahora podemos decir, en este último mes ya hemos logrado en estos caballos una recuperación al 100%, con lo cual siempre se tiene cuidados, se les tiene alimentaciones muy específicas para que no recurran, qué sé yo, enfermedades, perdón, principalmente el tema de los cólicos, que es la primer causa de muerte de los equinos, porque son muy delicados de los intestinos, de todo su sistema digestivo es súper delicado en todo sentido, así que imagínense que para nosotros era un riesgo, era un susto muy grande que volviera a las manos del maltratador, retroceder 20 casilleros, en el siglo XXI que estamos que uno pensaría que ya el animal se lo considera un ser vivo en general, todavía tenemos que afrontarnos a que el código los trate como una cosa, con lo cual vemos que muchos de sus derechos son vulnerados de una forma muy fácil, así que bueno, nuestro miedo es ese, hoy la lucha es tratar de que estos animales no vuelvan a las manos de las personas que incurrieron en este maltrato, que no están imputadas hoy día porque al no categorizarlo como maltrato animal, no se puede generar una imputación, por eso se ha pedido la restitución del equino para ellos, entonces realmente nuestra preocupación hoy es que la yegua siga con nosotros, que podamos mantener la calidad de vida que tiene hoy, que no la ha tenido probablemente jamás, y que en su estado corporal, por devolvérsela a otras personas, no se vea afectado, que no vea de vuelta un sufrimiento innecesario que va a padecer por volver a estas manos. Ojalá la justicia los escucha. Quería saber, recién contabas del proceso de recuperación que dura seis meses o mucho más, depende de cada animal, pero el proceso de rescate, toda la parte legal y demás, ¿también es muy engorrosa o lo pueden rescatar rápidamente? ¿Cómo es ese proceso, ese tiempo? Mira, es muy difícil contabilizarlo como hacerte un promedio general porque tiene mucho que ver con cada caso. En este caso específico, al tener tantas trabas, al no haber sido imputadas estos dueños de estos animales, nosotros se nos ha alargado muchísimo el proceso judicial, de hecho hoy en día estamos con este proceso, estamos con la causa abierta. Hay otras veces que el caso es súper sencillo, que el maltrato es muy evidente y que los fiscales actúan muy rápido y que el caballo capaz que en cuestión de días o semanas ya pasa la titularidad completa de Pempa para que nosotros nos encarguemos de su rehabilitación, de su rescate, de la recuperación física y de salud. Entonces tiene tiempos muy aleatorios, digamos, varían muchísimo, depende del caso, pero sí puede ser desde unos pocos días que tengamos suerte en un rescate rápido hasta meses como en este caso, por ejemplo. Bueno, ojalá la justicia los escuche, les preste atención, vuelva a ver estas pruebas tan contundentes que tienen los chicos para que Paloma no vuelva a las manos de sus maltratadores. Consu, gracias, beso grande a toda la gente de Pempa, felicitarlos por el trabajo que hacen porque la verdad que es ejemplar, ejemplar y súper necesario. Así que el aplauso. Muchas gracias, chicos. Gracias.